Aún 20.920 ciudadanos permanecen desplazados en casas de familiares y 4.184 viviendas han resultado afectadas por las inundaciones. Además, 19 provincias están en alerta, según informa el Centro de Operaciones de Emergencias. También dos comunidades permanecen incomunicadas y siete puentes han sido afectados. Las provincias en alerta amarilla, attention, pay attention, como dicen en las clases de inglés. Puerto Plata, alerta amarilla. María Trinidad, ahí está en pantalla, de España, Atomayor, Alta Gracia, Dajabón, Montecristi, Atomayor. Y eso, y eso. Vámonos con las que están en alerta verde. Quiten eso. Quiten eso. Alerta verde, Monseñor Noel, La Romana, San Cristóbal, Samaná, Monteplata y el Gran Santo Domingo en alerta verde. ¡Gracias!